A pesar de la búsqueda que se efectuó por los alrededores por parte de los agentes de la Policía Nacional apoyada de sus grupos especializados, hasta el momento no se han podido recapturar a los seis sujetos que se fugaron el pasado fin de semana. Siete adolescentes privados de su libertad y lo someten de manera física y según versiones del propio servidor penitenciario lo amarran y lo aseguran dentro de la celda. Súmanse los adolescentes infractores que toman una escalera que se encontraba en el patio del centro y escalando un muro oriental proceden a evadir y asaltar el cerco penitenciario. Es importante mencionar que solo uno de los prófugos era menor de edad. Además existe un extranjero que pulgaba una pena por tentativa de asesinato. La autoridad explica dónde nomás se ha efectuado el barrido para hallar a los fugitivos. Específicamente en el área de influencia, las bananeras del sector y los cantones aledaños, Pasaje, el Cantón, El Guabo, sin que hasta la madrugada se den los resultados efectivos, a pesar de la colaboración ciudadana. Cabe indicar que tanto el guía como el instructor del centro, luego de la audiencia de formulación de cargos, se les dictaminó medidas sustitutivas. Además se desconoce por qué los jóvenes infractores continuaban en el centro de menores si ya cumplieron su mayoría de edad. Ellos todavía se encontraban en el centro de adolescentes infractores porque las penas o los delitos los cometieron siendo menores. Ese es un trámite administrativo que lo maneja directamente el director del centro carcelario. En lo que va del año 2020 es el segundo intento de fuga. El primero se dio el pasado 16 de enero donde no pudieron cumplir su objetivo. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.